Observar a estos gladiadores del automovilismo mundiales, nada menos que el equipo Compeño Orbel... La pasión de CBT Trally by Skoda. Partimos con un sueño el 2018. Que se ha hecho realidad con los años. Y ese sueño se ha hecho de muchos. Que vivimos la pasión al límite. Nos ha llevado por rutas indomables. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque nunca correremos solos. ¡Suscríbete al canal! Porque este 2023 vamos por todo Y la pasión de todo será nuestra fuerza Y mañana vamos a ir con todo